17 Alimentos que puedes comer en las cantidades que quieras Seamos honestos, es difícil resistir la tentación y no comer cuando estás en una dieta estricta. Siempre tienes hambre y cuando abres el refri es casi imposible que las manos no agarren solas lo primero que vean. Sin embargo, resulta que existen alimentos que puedes comer sin temor a subir de peso. ¿Sabías que puedes comer palomitas a la hora que quieras y en las cantidades que quieras? Para descubrir cómo es posible, checa nuestra lista de alimentos que jamás te subirán de peso. 17 Apio El apio solo aporta 6 calorías a tu cuerpo y consiste en un 95% de agua. Este alimento supersaludable contiene el 30% de la dosis diaria de vitamina K. El apio tiene propiedades antialérgicas y antisépticas, mejora tu digestión y bienestar en general. Recuerda que es mejor comprarlo fresco, porque pierde la mayoría de sus nutrientes al cabo de 5 días después de ser cortado. 16 Rúcula Un par de tazas de rúcula solo contiene 10 calorías. Por eso, este vegetal simplemente no puede dañar tu figura. Además, puede combatir virus y bacterias nocivas. Subir el nivel de la hemoglobina en tu sangre y mejorar tu inmunidad. Puedes mezclarla con queso blanco y sazonar con aceite de oliva. 15 Claras de huevo Puedes comer claras de huevo en las cantidades que quieras, porque solo contiene 17 calorías. Incluso las personas que están haciendo una dieta estricta pueden comerlas. Los científicos también descubrieron que los huevos te ayudan a sentirte satisfecho durante más tiempo que los alimentos que contienen más carbohidratos. Puedes mezclarlas con tomate y hacer un omelette, pero recuerda que si quieres cuidar tu figura es mejor no freírlas en aceite. 14. Lechuga La lechuga es rica en vitaminas A y C, así como también en ácido fólico y hierro. Casi no tiene calorías. Contiene de 10 a 20 dependiendo de su especie. Por ello, comerla en grandes cantidades tampoco te subirá de peso. Agregar lechuga a tu dieta te ayudará a combatir el estrés, relajar los nervios y dormir mejor. Sin embargo, recuerda que tampoco es bueno comer pura lechuga y verduras crudas. Porque una dieta tan estricta haría más daño que bien. 13. Pepinos Los pepinos contienen casi la misma cantidad de agua que el apio, 97% y solo 16 calorías. Los pepinos frescos y crujientes tienen importantes beneficios para la salud. La cáscara de un pepino contiene la mayor parte de su valor nutricional, en particular betacaróteno, que es bueno para los ojos. Por lo tanto, es mejor no pelarlos. Además, comer pepinos frescos puede hidratar tu cuerpo, normalizar el metabolismo e hidratar la piel. 12. Coliflor La coliflor es una excelente fuente de vitaminas C y K. Además, contiene solo 25 calorías. Es muy nutritiva cuando se come cruda. Pero si no te gusta su sabor, he aquí una receta saludable para una omelette de coliflor. Necesitarás 3 huevos 1.5 taza de leche 150 gramos de coliflor 2. Verduras de hoja verde 3. Aceite de semillas para freír Corta la coliflor en ramilletes pequeños y hiervelos en agua salada durante 7 minutos. Pica finamente la verdura y bate los huevos con la leche. Cuando la coliflor esté cocida, cuélala. Caliente el aceite en la sartén y agrega la coliflor y las verduras. Vierte la mezcla de huevo y leche. Fríe el omelette por un lado, luego dale la vuelta y fríelo por el otro lado. 11. Tomates Un tomate tiene alrededor de 25 calorías. Los tomates contienen en abundancia licopeno, vitaminas A, C y B12, ácido fólico, fibra, cromo y potasio. Nos proporcionan varios nutrientes vitales para la salud. Además, los tomates pueden ser llamado un antibiótico natural, que puede ayudarte a hacer frente a los efectos nocivos del medio ambiente. 10. Brócoli El brócoli contiene 31 calorías y es uno de los alimentos favoritos de los que quieren perder peso. Además de las vitaminas A, C, E y K, también contiene aproximadamente el 20% de la dosis diaria de fibra. Por otra parte, agregar brócoli a tu dieta puede ayudarte a eliminar el exceso de agua y la sal de tu cuerpo. 9. Naranjas Las naranjas son una de las frutas más deliciosas. Son más conocidas por su contenido de vitamina C. Por cierto, la sustancia blanca debajo de la piel de las naranjas, la médula, es realmente buena para ti. Contiene mucha fibra, que te ayuda a reducir el colesterol. Por lo que no le quites la médula a la naranja la próxima vez que la comas. Además, una naranja solo contiene 80 calorías. 8. Alga laminaria Al igual que cualquier otra alga, contiene un gran número de yodo y casi no tiene calorías. Solo tiene aproximadamente 32 calorías. Sin embargo, esto no significa que debes salir corriendo a preparar sushi. Recuerda que el arroz tiene un alto índice glucémico. Y este tipo de alimentos no te ayudarán a bajar de peso. 7. Guisantes frescos Los guisantes frescos son muy bajos en calorías. Una taza de guisantes contiene alrededor de 35 calorías. Son bastante ricos en fibra y proteínas. Además, comer guisantes reduce el riesgo de cáncer y ataque cardíaco. Y frena el envejecimiento de la piel. 6. Toronjas Las toronjas ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Y tienen mucha vitamina C. Debido a su bajo valor calórico, pueden ayudarte a reducir esos centímetros de tu cintura. Una toronja contiene solo 50 calorías. Puedes comerte la mitad de una toronja antes de cada comida o hacer el jugo. 5. Melón Esta fruta satisfará tu deseo de comer dulce sin dañar tu dieta. Contiene más de la mitad del valor diario recomendado de vitaminas A y C. Y solo 55 calorías. El melón también es muy útil para prevenir la gripe y mejorar el sistema inmunológico. 4. Fresas Es otro alimento indispensable para aquellos que quieren bajar de peso de forma natural. Las fresas son ricas en potasio y fibra. Y tienen un efecto antiinflamatorio. Suena sorprendente, pero un par de fresas contienen tanta vitamina C como una naranja. Y solo tienen 50 calorías. 3. Moras Las moras contienen muchos antioxidantes y vitamina C. También tienen un sabor increíble. Son seguras para quienes han estado haciendo dieta durante mucho tiempo. El contenido calórico es relativamente bajo. Solo 62 calorías. 2. Palomitas Una taza de palomitas jamás dañará tu cuerpo. Este aperitivo del cine consiste principalmente de aire. Y puedes disfrutar comiéndolo sin miedo a ganar peso. Claro que no deben ser dulces o caramelizadas. Las palomitas sencillas solo contienen 31 calorías por taza. 1. Arándanos azules Los arándanos azules tienen más antioxidantes que cualquier otra fruta. Por lo tanto, una taza de arándanos puede ayudarte a equilibrar tu dieta. Este alimento es bajo en calorías, solo 85. Así que no te preocupes, no te subirán de peso. Ahora, ¿qué te ayuda a ti a controlar tu peso y a estar en forma? Comparte tus ideas en los comentarios. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida.